Estamos en directo. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros se encuentran súper súper bien. Vamos a empezar con esta aventura del FIFA 20. Yo casi siempre lo hago de Inglaterra. Ustedes díganme de qué les gustaría que hiciéramos el segundo equipo. Saluden a la gente, estamos en vivo. No. Yo sí estoy con el tercero. Eso es lo correcto, compadre. Pues ya lo sé, pendejo. Nunca miento. Ya me salió mi lateral y mi contención titular. Que tengo ese sobre de de icono. Ya abre el último. Me salió alguien de Liverpool central, defensa central. Ah, pero espera esta, ya me había emocionado. Van Dijk. Qué pendejo. ¿A quién le escoge? ¿A Hugo Sánchez de 89 o a Kaká de 89? Wey, Kaká es su favor favorito de la historia, wey. Es Kaká. Ah, ya no, Kaká. No, va a ser, no, va a ser Hugo. A Kaká lo tengo que conseguir así. ¿Para qué preguntas, sitio? ¿Nota? Ahora ya lo puedes apagar eso y le pones y tu jugador tiene 70 para abajo, digo, para arriba. No lo pueden cortar. Uy, wey, cómo no se me ocurrió comprar a Raúl. Wey, está chetadísimo. Es mejor que Origi. Ojalá mañana ganen mis Wolves, wey. Vándole, a ver, a ver, a ver. ¿A que ya está de temprano, no? Sí, no sé, pero van contra el City en el equipo. Ah, no, 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 no. Y ya está ahora sí mi primer equipo. ¿Sabes algunos secretos del FIFA? No he jugado, wey. ¿No? No. ¿Qué está? Sí. Wey, el equipo con el que empecé está horrible. No sé que los duéramos antes de que llegue la puta. Pero no, ¿verdad, papita? Ya sabes, si encuentras una fogata. Llevo una, padre. Ah, suerte. La prendió este cabrón, wey. No, me quiero. Uy, está bien chetado. Yo te dije lo mismo y me ignoraste, hijo de la chingada. ¿Por qué no? No. No, 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 no. ¿Cómo voy a ir a Barcelona? Está muy lejos. Cuando me alteras una puta isla, wey. Pero es que yo iba hacia... Desde el principio, tío. Y para que lo remute... A mí no me metió, a mí no me metió el juego, wey. Oye, ¿estamos jugando nada en el equipo? No. Por nada. Ya se estrenó el Raúl. Este año que tengo es que... No estoy bien. ok empezó fuerte de noche en realidad no es un secreto si el skin del abatichico está padre ah se ve chingo el lópez del simbibu voy a elegir a ah si ya después voy a hacer esto ya metí al mas no sé que el equipo elegir el de la nacional padre ya marijana voy a elegir a los actos voy a elegir a los actos voy a elegir a los actos no sé soy el equipo que tiene mas ex-factos raul 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 aprende a hablar culero aprende a hablar culero aprende porque no me van a meter gol y así le pega la pelota el sentimiento es mutuo el sentimiento es mutuo el sentimiento es mutuo el sentimiento es mutuo el maden no? yo creo que vamos a ver si te vas a acostumbrar porque no lo vas a elegir pendejo yo quiero ser ellos yo soy los brauns voy a ser los brauns del dos mil dos? nooo si tengo ese wey ah si es cierto que asco me quebre wey eso tambien porque no lo entendí después ya entendí wey no 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 es un pateador es un pateador wey traen el puto a ramsey wey los jacks ah la maldicion de ramsey voy a empezar no lo voy a empezar que le pusiste? wey no! habian escuchado las petejas hay wey te matice primer jugada fue el de mahomes take down wey no no es que es all maden bro si ya vi wey pero pensé que habian mandado corrida del puto corrida parece que estan estudiando contabilidad ya la estudié perro ah si primera segunda balance general balance general no es de compa balance general balance general hermano muelo balan talan jajaja las películas las ves para ver de que se tratan cuando las estas viendo wey no tienes que verla antes bro no si tienes que ver antes el trailer para entender de que se trata wey no se te querien ¿Vieron cómo se rindió a Lloris el brazo hoy? ¿Lloris? Ajá ¿Qué le pasó? Es la presencia de Lloris que se rompió el brazo Cayó más Lloris en una parada y se le fue el brazo hacia atrás y se le rompió Y ahorita ando bien paratecas quitándome todo, rey ¿Qué te pareció? ¿De la llanta fuiste encima? No, no Había como 4 o 5 androids y dice como que pedo wey, que chingados en su teléfono mamon Le gritó Poncho Ay soy yo, recién estar solo en mi casa bro Seguro te diste grasa así durizo Ah si, me di al mimo las 9 horas que jugué con ese pendejo wey La voz estaba de huevos wey Ajá, están aceptables La veo, creo que eres la mejorcita Pero aparte hay un chingo inventado y sale la morra, ¿no? Y... Y luego ni siquiera ya es ella, se ve, ¿no? Ella es como clown un pedacito No, no Y sale hablando inglés, wey Se les olvidó la pelota y se pierde en la chance Por qué mire ya wey Bueno es que siempre tuvieron como actores extranjeros, ¿no? Yo me acuerdo que es a la 3 ¿Me escuchan? Algo pasado, no los escucho No creo wey, no pues tampoco es el... Lo mandaron el otro día wey ¿Meta? Te lo voy a decir como... Te lo voy a decir como... Te lo voy a decir como... Te lo voy a confirmar en el segundo de temporada Ya está grabando wey Ya está grabando wey El sonido ya va a salir rápido Pues es que creo que sí fue éxito wey Pero si le metieron un buen de publicidad Si hay unas sí que... Si hay unas sí que... No, no es el 3 No es bien actuado wey Noo Me ponen la rueda de buchitos Como cuando cabrían a Belinda, ¿no? Me ponen a Josh Peck, ¿no? Quiero decirle, naga The Footwear ya va a salir de esta mesa en el asiento temprano Ya va a empezar la plática sexual Aquí está cojando su chingada madre Ya se va el show Y empecé La locura debe darse prisa De momento lo están haciendo bien Buscan el empate Ahí la lleva bien atadita la pelota ¡Y si le pega la pelota! ¡No! 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 Le llama... Raúl Jiménez Está en... Debe estar chida wey Pero sí está medio enfermita igual Habilitado para definir ¡Clumpelota! ¡Coool! También se ven que van a sacar más películas de Harry Potter, ¿no? Ah, sí, claro Lo que sigue, ¿no? No, no, claro ¡Ah, Harry Puertel! ¡Ay, bueno! El amigo loco... El amigo loco... El amigo loco... ¡El viejo! Este, Roku, ¿no? Porque es una de esas filmas que... Todos la conocen, wey, aunque nunca la hayas visto Y le sacaron a la vida moderna de Rocco, wey Lo que pasa es que en su lugar no era triste o algo así, bey, y me cae de risa, wey Aaaaah, que gola... ¡Te puse! ¡Te puse! ¡Ahí se va la espalda! ¡La defensa! ¡Vaya me va a ver el pasaje! ¡Porque me falta uno! ¡Es un patrate que me acuerdo, wey! Chao, chao, chao Nos vemos en los siguientes videos